Bueno, quiero expresarles que me siento muy contento por este momento que viven nuestros estudiantes, cuáles son nuestros mejores estudiantes en ciencia de la comunicación. Ellos estarán dos semanas en China, conociendo un poco de su cultura, pero además conociendo mucho de la tecnología y comunicaciones, generado siempre por Huawei, esta empresa multinacional que desde sus programas de la filosofía social como el Seeds for the Future o Semillas para el Futuro ha decidido apostar por nuestros estudiantes. ¿Y por qué ha decidido por nuestros estudiantes? Esto nace con la nueva malla de estudios o la currícula de Incomputing, Incomputing Currícula como se le llama, que tiene estándares internacionales que se ha venido trabajando desde hace varios años como iniciar con la participación del doctor Ernesto Covado. El doctor Iván Cujac, actual director de la Escuela de Ciencia de la Computación, mantiene este desempeño, o sea, mantiene el compito en currícula con estándares internacionales y ya queda en nuestros estudiantes que se sumen a esta exigencia de nivel internacional para tener los resultados que vemos, en este caso, ser premiados por una conferencia tan importante como Huawei para participar en la ciencia de esta década que están recibiendo. Yo quiero agradecer a Huawei y también invitar a otras instituciones que se hagan presentes y que piensen que también en todo el Perú, en las regiones sur, norte, en todas las regiones del país, hay talentos, hay estudiantes que pueden dar mucho de sus capacidades para crecer como profesionales, crecer como personas y posiblemente tener un impacto social a nivel nacional y por qué no decir a nivel mundial. Es un honor que Huawei nos haya escogido para su programa Seeds of the Future. Vamos a dar lo mejor nosotros para poder dejar el nombre de Perú en Alto, el nombre de Perú en Alto. Además, también que estamos muy emocionados de todas las tecnologías que vamos a aprender, tanto de telecomunicaciones como de computer science. También agradecemos al mentor de los disto cuadros que empezó hace 10 años, más o menos, con estandarizar y fundar prácticamente lo que es Arequipa, computer science, y estamos muy emocionados por la oportunidad que hoy nos está dando. Muchas gracias, Perú, necesitan confiarse. Muchas gracias.